hola muy buenos días para todos estoy aquí en mi puesto de trabajo no para trabajar ya tuvo un caso ya espero que hayan amanecido bien estoy en mi monte seco y pardo como diría nuestro josé martín pero bueno muy alegre muy dispuesta y con el corazón para ustedes le voy a hacer un pequeñito recorrido normalmente esto lo hago en crónica del arimar cuba en youtube pero bueno hay personas que no conocen que tenemos un canal y que transmitimos desde ahí más tarde quiero abrir una directa para invitar algunas amistades aquí y poderles tengo tengo una cdp detrás hay una mucha caminando detrás de mí me tiene asustado ah ya ya se movió bueno esto forma parte hola saludos para las personas que están aquí en el chat conmigo esto forma parte del hospital esta es la parte de atrás del hospital estos videitos normalmente yo lo hago en el canal de youtube y se los muestro es esta la zona donde yo trabajo el labor o maternity pueden ver las ambulancias al final y otra aquí y esta es la cdp que no sé qué quiere porque hoy realmente no me toca estar aquí pero como fui invitada a un venanchín ustedes saben yo me desespero por los venanchín y bien se van no me lo puedo acercar qué va se van a espantar estoy esperando a que llegue a mi nata y no termina de llegar bueno vamos a este lado se van a ir los marranzos los puercos, los cerdos miren que lindos los chiquititos como ya les dije esto forma parte de la parte trasera del hospital miren lo seco que está esto aquí hoy la temperatura es agradable aquí ya son las 8 y 49 de la mañana este es el hospital yerra Soma en Gambia ellos van cortando los árboles para luego construir ahí tenemos un trabajador dejamelo enfocarle para evitar los problemas y ya estoy aquí con ustedes hoy estoy alegra y él si me levanté con el moño virao como dice mi mamá tienes el moño virao no has dormido bien yo realmente cuando estoy durmiendo y alguien me despierta me pone muy mal casi siempre oh llegó mi amiga oye esa es Fatu la que supuestamente me va a cocinar mi vernanchín hoy hoy debemos de estar aquí tres o cuatro compañeras de trabajo quiero hacer un stream yard señores con las muchachas con las gambianas que van a estar aquí hoy si me lo permiten porque no le he preguntado todavía para que ellas me vayan diciendo cómo es la vida como mujer gambiana ya veremos después si puedo hacerlo y se lo voy a compartir en el canal de YouTube si me quieren seguir del lado son bienvenidos Fatu salam aleikum my dear I'm fine and you se las presento what is your face Fatu I need one meter for this time ay I forget the first one ah you forget ella olvidó la mascarilla no te rías Fatu no te rías Fatu no te rías no te rías no te rías no te rías oh my god me dice que el hijo ayer se enfermó vómitos y catarras es decir tos no cornavirus se está riendo ven acá Fatu ven acá mi amor ven acá ella llegó tarde y ahora va corriendo porque NURS que es la enfermera que amaneció de guardia así que va a sonar 9 y cuarto por aquí 8 y 51 es que no ha llegado tarde llegó en tiempo pero bueno va corriendo los invito a crónica de Larimar Cuba ahorita voy a dejarle el enlace para poder subir con Fatu con Aminata y tener un encuentro con ellas dos que son las que siempre me acompañan Aminata no ha llegado pero bueno esa querida Ríos Lemmy saludos oye te estás desde España ahí mirándome un beso bien grande para ti te invito a nuestro canal crónicas de Larimar para que nos visites y nos acompañes del lado allá saludos cariño estoy aquí estoy aquí y voy para mi departamento así que besito para todos besito, besito, besito chao